Y esto es un tema psicológico, se ha dicho, es verdad, esto de nadie hace, hay mucha gente que no quiere hacer un testamento porque se cree que va a ser inmortal, pues esto de la pensión pasa lo mismo, nadie quiere ahorrar para su jubilación porque se creen que va a haber dinero suficiente, entonces estas pautas sí que desde el sector privado debemos insistiendo, la educación financiera reinvierte tu ahorro fiscal en plan de pensiones y cuando te jubiles vas a tener un 40% más de dinero ahorrado o ahorrar a largo plazo en renta fija a corto plazo pues no es la mejor de las soluciones, estas son las pautas que tenemos que ir poniendo de manifiesto, poniendo nuestro granito de arena. Ahorrar es necesario pero no es suficiente, si uno lo ahorro no lo invierte bien pues el coste de oportunidad es enorme, por lo tanto lo que recomendamos es que la gente empiece a ahorrar cuanto antes en la medida en la que pueda y además que lo invierta la mejor manera posible que entendemos que es en función del horizonte temporal y que consecuentemente tendría que casi todo el mundo tener un peso en renta variable más alto del que tiene en la actualidad. El mensaje es ¿hay que complementar la pensión pública? Sí, hay que decir que la pensión pública es un desastre, esto no, no, tenemos un sistema de seguridad social que muchos otros países no tienen y va a pagar una pensión, la cuestión aquí es cuánto va a pagar, va a pagar algo, no va a pagar todo lo que pensamos, va a pagar menos. Pero luego por otro lado en la parte como bien decía Ángel, segundo pilar que es la parte de los planes de pensiones de empresa corporativos es un tema que tenemos que impulsar, tenemos que impulsar porque los trabajadores autónomos, los trabajadores que encontrar ese 60% necesitan tener un complemento a la pensión pública, bueno pues ahí tenemos que fomentar. A día de hoy el 70% del dinero invertido en planes de pensiones se canaliza en instrumentos o de planes mixtos o renta variable pura cuando era solo la mitad hace 7 años, es decir que desde el punto de vista del patrón de inversiones, de capitalización de ese patrimonio en cara a la jubilación se está viviendo una tendencia clara hacia la inversión en activos de mayor riesgo, lo cual proyecta una rentabilidad esperada más elevada con lo cual te ayuda mucho más como inversor y como ciudadano a sustentar tu pensión futura. Al final desde las instituciones privadas tenemos que trabajar en la innovación, innovación es buscar ese tipo de metodologías o herramientas que puedan ayudar a buscar maneras de poder ahorrar, el que quiere necesita buscar maneras de ahorrar porque al final hacer la cuenta como decía antes Gustavo, el que quiero los gastos que tengo y al final lo que tengo que dedicar al ahorro, nadie tiene ese pequeño empujón en el cual pueda meterse a agarrar un ahorro periódico.